Hola que tal, mi nombre es Gape y me encuentro aquí en la Sala Teatro Abelardo Estorino del Ministerio de Cultura y bueno con la idea de un poco compartir un poco de mis canciones con ustedes la verdad contento por estar aquí y poder hacer algo de lo que hago y dárselos y vamos a empezar vamos a empezar con esta canción que además es homónima, es un hombre con el único disco que tengo hasta ahora se llama Oda al Plagio y la hice a raíz de las amistades mías del barrio, se la dediqué a ellos de que cuando empecé a hacer canciones pues ellos solían compararme bastante con determinados cantautores, o sea yo hacía la canción, se la enseñaba, era lo primero que hacía, en cuanto la terminaba se la enseñaba ellos siempre me decían compadre tú eres un tipo que es muy poco original, esta canción evidentemente tiene el estilo de, no sé, John Manuel Serrat o de Silvio y uno que cuando empieza, por lo menos en mi caso fue así, quería romper con todo, hacer algo totalmente diferente, pues cuando escuchaba estas palabras al momento rompía la canción o me deshacía de ella, al punto de que un día me di cuenta de que me estaba quedando sin canciones y entonces ese día ya a partir de ahí no solamente no boté más canciones sino que además a ellos les compuse esto, Oda al Plagio es un vals, una canción muy suave, todo muy relajado dicen que de perfil y de frente me doy cierto aire a Juan Formel ya quisiera de repente que trepa por mi léxico la higuera literaria y catalán de un Joan Manuel con más gracia que cualquiera que es bola quien planeando en parapente por el cielo de mi boca reinventa la tristeza con tres tristes notas que si fuera de las parras la violeta no la evocaba tanto de poeta quien vive quien me acusa de plagiar por cesárea me tuvo a mí el postmodernismo va y mi estilo es no ser original cuando yo sea grande quiero ser yo mismo pero coño coño déjeme empezar que vestido que vestido me parezco a John en cueros que de oído a Jobim desafinado dicen que han dicho que dijeron señoras y señores les presento seis cuerdas que han sabido malcaptar el ánima de su tiempo. Bob, Bob Dylan, story es ya tu historia, cuando sueñas que despiertas, tocando a las puertas de la gloria. Un tin de paz es todo lo que exijo, zira, zira, que te veo fijo. ¿Quién vive? ¿Quién me acusa de plagiar? Todo lo que es igual no siempre es lo mismo, solo cantaba un poco por cantar. Yo, yo al menos, no plagio desde el facilismo. Su maletín, ¿quién se me sienta mal? Su botiquín, ¿quién se me sienta mal? Buenas tardes, y ahora déjenme soñar. La ra 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 los unos y los otros. Yo estoy afiliado a algún que otro grupo de Telegram y de WhatsApp, grupos vinculados a la filosofía, a la política, a la religión, a la ciencia. Hablamos de disímiles temas. Y desde que empecé, hace unos meses ya, pues he notado que las personas dentro de estos grupos de debates, además, casi siempre, por no decir siempre, pretenden tener la razón. O sea, pretenden tener toda la razón. Y esto me llevó a componer esta canción que titulé Los unos y los otros. Una canción contra todo tipo de estérmismo. Los unos pregonan que son libres, los otros que tienen libertad. Los unos juran que no mienten, los otros que dicen la verdad. Los otros que los unos son el diablo. Los unos que los otros Satanás. Los unos ven el mundo en negro y blanco. Los otros a la inversa. ¿Quién da más? La diferencia entre los buenos y los malos es que los buenos somos siempre nosotros. Luego acontece que en el medio está la gente común y dependiente viendo su vida pasar. donde solo se impone una verdad. Lo que se mata es la posibilidad de otras verdades. Y hay de quien escondidiciente será el errado o el demente o el rival. Alalalala 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 Los otros ven su oferta inmejorable Los unos la de ellos especial Los otros hay de quien no hable Los unos cuidado con callar Los otros gritan fuera de la historia Los unos gritan al mal de raíz Los unos que es con ellos o en su contra Defínete los otros no hay matiz La diferencia entre los buenos y los malos Es que los buenos somos siempre nosotros Luego acontece que en el medio está la gente Común y dependiente Viendo su vida pasar Donde solo se impone una verdad Lo que se mata es la posibilidad De otras verdades De otras verdades Y hay de quien diciendo La gente será el errado O el demente O el rival No es raro No es raro hermano Encontrarlos por ahí A unos y a otros A unos y a otros siendo víctimas de sí La solución que se fragua en los extremos Jamás nos hace bien a ti y a mí Hay unos y a otros Hay unos y a otros En todas partes los has de encontrar Cuidado que atacan por cielo, por tierra y por mar Estamos rodeados En ciencia, política y religión Prohibido tener la razón Es la pura verdad, pura mentira Oye, no creas porque estoy callao Oye, no creas tú que me has dao caao No, no Solo te he dao de lao Oye Y si es poder quien decreta verdad Ay Dios Apaga y vámonos, cámara Ahí va Los unos y los otros Eh... Bueno, durante la cuarentena Compuse unas cuantas canciones Todos sabemos que fue una Una época De... De confinamiento Entonces Me sobraba el tiempo Para escribir canciones Y... Y para... En general dedicarlo a la creación Porque no solamente canciones Cree Esta es una de las canciones de la cuarentena Se titula La canción de amor Y... Y fue una suerte de experimento En el que intenté contar La historia de una oída En tres minutos Tres minutos y algo Es una canción que ocurre Eh... O sea, una historia que ocurre En un lugar distópico Y... Y bueno... Básicamente es eso Una historia de amor Y... 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 ... Y... 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 Hicieron nido en mi esperanza y con nuevas pasiones Al tedio le engañé la panza y tras las estaciones Se fue traspapelando en mis cajones Y fui napalm, fui carabina, soldado herido Y vi miembros saltar carne de mina De la segunda guerra mundial Y en la marina, como aspirante a vivo Terminé y la olvidé O eso creí, cuando morir pasó de moda Me quiso alguna y le correspondí Y hubo boda y llegaron los hijos Y el cojín Y con soda, estufa y prensa Levanté un fortín Música Pasaron y fundé una asociación de lutería Que además de gran reputación dio plusvalía Y entonces nos llegó la recesión Música Y tras la recesión llegaron ruina y hambre Música 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 Bajando entre los labios ver un sol, llegó hasta mí, alguien que me dio cuerda al corazón. Cuando le oí, dime que ya me tienes mi canción. La canción de amor. Esta que voy a cantar ahora, si es una canción ya bastante antigua, es de las primeras canciones que compuse, se titula Día tras día y es una canción inspirada casi totalmente en la obra de Chico Buarque de Holanda y en la música brasileña en general, que a mí me gusta mucho. Y dedicada, bueno, a la tristeza, como dice el título. Triste, ando triste, soy el triste, la tristeza es mi hogar. Mi estado natural, lágrima esculpida por los golpes de una vida cruel. Nada consiguieron los payasos, poco los amores. No sé qué es, no sé qué es, no sé qué es reír, no sé qué es soñar. Triste soy, triste alegría, triste tristeza, día tras día. Ah, 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 ah. Ooh, ooh. Esta es posiblemente Esta que voy a cantar ahora Una de mis canciones más Pudiera decirse polémicas Se titula La confesión de Samuel Little Y bueno, es una canción que habla Del asesino en serie más grande En la historia de Estados Unidos Un hombre que felizmente Falleció el 30 de diciembre del año 2021 Que tuvo en su haber La muerte de 93 mujeres Casi todas negras Casi todas pobres Y que bueno, yo hace un tiempo Vi un documental sobre él Y me inspiró a componer esta canción No con el fin de En la canción Juzgarlo Que es por lo que se me juzga a mí A la vez Cuando mucha gente escucha el tema Sino más bien con el fin de Generar en el escucha Una suerte de Digamos de De asco De repulsión No sé A partir de 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 un poco la exploración De lo que puede ser La psicología de un asesino en serie Como este sujeto Él en el año 2018 Pidió que lo trasladaran De California Que era donde estaba recluido A La Florida A cambio de él confesar Los crímenes que le faltaban Al FBI O sea O a la policía norteamericana Por resolver Que a la postre Resultaron Bueno, 93 Entonces esta canción Habla de ese pasaje Se llama La confesión De Samuel Lito Hey guardia Si me puede ir A por el detective James Holland Quiero cooperar Verá mafren Lo he hecho venir Por el traslado Penitenciario A cambio de soltar A mi 78 Tanto en un estado Jamás permanecí Ni libre Ni encerrado Y me hace roncha El swing De California En primavera Estuve analizando Anoche su propuesta Y si mi extradición Se compra con respuestas Le voy a hacer El fucking cuento De terror Que espera Ted Bundy Green River Killer Y John Wayne Gacy Son solo Boy Scout No cuentan Zodiac The Golden State Killer Unidos no hacen Mi cosecha Premium Del 70 Arkansas Tennessee Florida Louisiana Avise por allí Que doblen las campanas Que en cada uno estuvo Samuel Más de una vez En Texas En Ohio Georgia Mississippi Si anda buscando cifras Le daré algo creepy Apúnteme 93 Más bro 93 En América Todo es a lo grande Si escupe usted Más frente Pues tiene que caer Más lejos Me excita pensar Que ahora Sus almas Me pertenecen No es mi culpa Yo no me escogí El Señor Fue quien Me hizo así My friend Ahora el mundo Va a saber De mí ¿Dónde está El golpe De querer Tener Una mariposa Hacia el momento De atraparla Fuiste torpe Abres para ver Pero es apretado El puño Hasta desfigurarla Por eso es que Me irritan Estos muchachones Que si no es Con armas No hayan soluciones No pueden Ni agitarle Un candy A un niño Sin usarlas Mi modus operandi Es más sofisticado Mi modus operandi Es más sofisticado Ganaba su confianza Las llevaba a un lado Lo más discreto Para simplemente Estrangularlas Mamá Mamá Mavosa Night Star Por eso Entre mis Víctimas Las zorras Serán Prioridad Lo negro Hágalo Constar Si huele Pobre Es algo Que estimula Mi virilidad Mi mente Es la que va Después Y se divierte Macabra Alineando El sexo Con la muerte Con toda La infeliz Que me cargué Fue siempre Igual Ya cuando Me quemaba Con la policía Hacía las maletas Y tan solo Huía Donde hay 50 Estados Hay siempre A donde Escapar En América Todo es A lo Grande Si escupe Usted Má Fren Pues Tiene Que Caer Más Lejos Me Excita Pensar Que Ahora Sus Almas Me Pertenecen No No es Mi Culpa Yo No Me Escogí El señor Fue Quien Me Hizo Así Má Fren Ahora El mundo Va A saber De Mí Oiga Yo No sé Cómo Lo logré Soy El puto Crack Diga Usted Que Cree A monstruos Con Tu Record Man No Los Reclama Ni Satán Si usted Lo Dice I Have For You One Question Que Tal Si Satán Soy Yo A monstruos Con Tu Record Man No Los Reclama Ni Satán Recuerdo A Una Que Sonreía Mientras Lloraba Y Se Moría A monstruos Con Tu Record Man No Los Reclama Ni Satán Con Una Man Las Asfixiaba Y Con La Otra Yo Me Tocaba A monstruos Con Tu Record La confesión de Samuel Lito Esta no la voy a presentar Esta es una nación que bastante simple bastante fácil de entender se llama Rock para hacerte invisible por tus propios medios asunto complicado la cosa del mercado de la trova el rap y el rock and roll el arte está pasado de moda y lo rosado y lo vulgar están causando furor que letras con sentido ni acordes invertidos y ponte a ver si metes tu demo en el paquete que a tus treinta y pico no te conoce ni tu mamá al radio funcionario dale su honorario quien sabe yo y se cuele lo mismo al que en la tele programa la parrilla de los audiovisuales o puede que se excusen con que no nos vemos porque no nos ponen pero no nos ponen porque no vendemos y no vendemos dicen porque no gustamos pero no gustamos porque no nos vemos no nos vemos porque no nos ponen pero no nos ponen porque no vendemos y no vendemos dicen porque no gustamos pero no gustamos porque no nos vemos y solo pretendía morirme cada día en la guitarra procurando ser yo cantar encapuchado y luego a vuestro lado confundirme pero quieren que no para llegar al cielo gape no necesitas una escalera grande cuando hay una chiquita me gritan los enanos que confunden ser con estar y mientras voy luchando mi yuca a diario el tipo de la tele y el radio funcionario perrejan coreando super desafinados que todo es culpa mía y que no nos vemos porque no nos ponen pero no nos ponen porque no vendemos y no vendemos dicen porque no gustamos pero no gustamos porque no nos vemos no nos vemos porque no nos ponen pero no nos ponen porque no vendemos y no vendemos dicen porque no gustamos pero no gustamos porque no nos vemos No nos vemos porque no nos vemos Rock para hacerte invisible por tus propios medios Y bueno, me despido con esta Gracias al Ministerio de Cultura por la invitación A todos los implicados Al equipo de realización que se ha portado súper amable conmigo Y bueno, nada Esta canción se llama Matinal de Posguerra Gracias de verdad Gracias a ustedes por estar ahí Viéndome Imagina que la guerra se acaba Imagina que las tropas regresan a casa Imagina que los bandos se abrazan Imagina, 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 imagina Imagina, imagina que la tierra sepulta Imagina, imagina que la gia' de aquí Imagina, imagina los cañones Lo odio más viejo Imagina, imagina Embriagada, danzando en las calles Esperabas de la multitud verlo salir Pesa tanto que logras oír Entre el ruido, tu llanto al caer Puede que definas Si solo imaginas Imagina que la guerra se acaba Que lo ves emerger de la masa Imagina ¿Qué ríes y qué pasa La banda tocando Canciones de amor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.